4.346 kilómetros separan Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, de La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Ese trayecto, entre los puntos más extremos de la Argentina continental, es el que León Gieco y Gustavo Santaolalla se propusieron unir a través de la música durante la primera mitad de los años 80. El resultado fue de Ushuaia a La Quiaca, un proyecto monumental, único e irrepetible. Nace de la idea de León de grabar la música argentina con sus representantes más originales. Siempre hemos tenido una relación muy de confianza, de decirnos dónde estábamos cada uno creativamente y todo. Yo dije, mira León, te tendrías que juntar con algunos folcloristas, ¿por qué no vamos a buscar realmente la raíz de todas estas músicas a los lugares? Los filmamos y los grabamos ahí. Y después traemos algunos de esos sonidos también y los podemos incluir en el disco de estudio. Y bueno, era un proyecto muy, muy zarpado. León ya era una de las máximas figuras del rock argentino. Había publicado su primer disco en 1973 y su himno, Solo le pido a Dios, ya recorría el mundo. Gustavo, por su parte, vivía desde fines de los años 70 en Los Ángeles, donde comenzaba a crecer en su carrera como productor musical. Juntos habían grabado Pensar en Nada, el exitoso álbum con el que León regresó al país en 1981 después del exilio. Cuando llegábamos a los lugares, nos encontramos primero con la gente del lugar y las situaciones eran diversas y diferentes. Por ejemplo, fuimos a buscar a Sixto, que trabajaba en una peluquería. Entonces esa ya era una situación extraña. Fuimos a Taminsky, el pueblo de Don Sixto, a tocar con él. Pasamos de una ciudad a un descampado, a un monte. Y yo que siempre me interesó muchísimo, viste, todo lo nuestro, lo de la identidad. Yo soy súper amigo de Leda Valladares. Nosotros hacíamos canto colectivo con Arqueuris en 1970, con Leda. La conozco, tengo una relación con ella de muchos, muchos años. Podemos incluir a Leda. 1500 chicos de escuelas de Tucumán. Hicimos el canto colectivo, guiados por Leda, en el Cadillal de Tucumán. Es un anfiteatro que está en las afueras de la ciudad. Y bueno, la verdad que fue maravilloso, cantando vidalas y bagualas del norte argentino. Gustavo Gauri montó un estudio de grabación dentro de una combi. Y usó un generador eléctrico portátil que se ubicaba a más de 200 metros para que el ruido no quedase grabado. Alejandra Palacios tomó cerca de 2.000 fotografías. Daniel García Moreno filmó más de 50 horas. Basado en un trabajo anterior de Leda Valladares, que Leda ya recopilaba bagualas vidalas del norte argentino con un grabadorcito a pila. Es un relevamiento antropológico musical que León, con su enorme sabiduría, bonomía y su capacidad artística, supo verlo. 450 conciertos a lo largo de todo el territorio nacional, registrados entre 1981 y 1985. Poetas, maestros, alumnos, músicos, instrumentos autóctonos y ancestrales. Los sonidos y los silencios de la tierra grabados allí, donde ocurren. Sea en Tilcara o en el canal de Beagle. Un trabajo antropológico sin antecedentes en la historia de la música argentina. León es una persona muy querida y siempre tratábamos de que participe también la gente del lugar. Fue una experiencia realmente increíble, que no llegamos a hacerla en todo lo que hubiéramos querido hacer, pero que dejó de todas maneras una huella. Y después viene el disco de estudio, que es el primer disco de música folclórica, todo hecho con caja de ritmo. Cuchi Leguizamón, Leda Valladares, Peteco Carabajal, Sixto Palavecino, Antonio Tarragó Ross, Uña Ramos, El Cuarteto Leo, la chilena Isabel Parra. La lista de artistas que participan en Duzuaia La Quiaca es larga y maravillosa. Fue un proyecto como muy muy de vanguardia y con inclusive dentro mini proyectos de vanguardia adentro, porque una persona como Leda Valladares, que era una etnomusicola y aparte recopiladora, increíble, y aparte un artista ella per se, porque tenía unas canciones increíbles Leda también. Pero Leda, por ejemplo, inventó una cosa que es lo del canto colectivo, que en realidad no existe, no existe, eso no se da, no hay 1500 personas cantando todos juntos, brahualas, con 40 cajas. Entonces, digo, el proyecto era una cosa súper de vanguardia y al mismo tiempo yendo realmente a la raíz, con una cosa como milenaria y ancestral. Y bueno, acá estamos, el año que viene se van a hacer 40 años de Duzuaia La Quiaca. Realmente encontramos cosas muy valiosas. Tomás Vázquez en Salta, la banda de Sicuri en Tilcara, y bueno, nada, después trabajo con el Cuchi. Era una aventura de 20, 25 personas, guiados por León y por Gustavo, que en realidad no sabíamos bien que nos íbamos a encontrar. Fue para nosotros, o sea, yo creo que fue como mucho más profundo, eran los tipos creadores de eso en su pureza. En nosotros también había un poco de eso. Nosotros ya tocábamos cosas en donde mezclábamos folclor, pero no habíamos ido ahí a la... Y creo que nosotros fuimos más profundos todavía que ellos, siento, en nuestra búsqueda. El primer disco de Duzuaia La Quiaca se publicó en 1985. Los volúmenes 2 y 3 salieron un año más tarde. En 1999 se conoció un cuarto volumen. Fueron 57 canciones en total. Además se editó un libro con más de 100 fotografías y textos del propio León y el periodista Claudio Kleiman. Cuatro décadas después, el registro de semejante experiencia adquiere un valor documental invaluable. Fue fundamental haber hecho Duzuaia La Quiaca, porque fue lo que me abrió la cabeza de decir no, para de estar tan obsesionado solamente con una cosa tuya y empecé a diversificarme. Y fue un cambio fundamental en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!